¡Gracias! 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 Me di cuenta cuando ya... Por lo caso, Arturo y Adana tenía los disparos, pero... ...de fuera plano. ¡Uf! ¡Mucho amigo! ¡Mucho amigo! ¡Qué pasada! Ok, arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, ha sido solamente ayer, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Silles! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un poco de suerte,uste ambiguous! ¡Gracias! ¡Ichissions! ¿A change? ¡Oh! ¡Yupaya! ¡Aҹ! ¡Gracias! 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 ¿No ha sido? ¡Gracias! ¡Gracias! No debería haber sido porque le está ahí al lado ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Quién ha traído...? ¿Ha estado en el momento? Sí, pero digamos que no me damos mucho a ciudad, pero mirábamos que llegaba 1.2, llegábamos a un GPS. Al final ha dicho... Tiene una llave mejor del campo que está, pero hay 4 en el caso, y así es que ya está bien, pero luego ya sí. Al llegar mostras, quiero decir ya a los ojos. Digo, pues, se ha acercado ya, dice, hay un sitio, se ha acercado ahí un poquito más allá. Lo sabe muy bien. Muy bien, muy bien. Yo de categoría no lo coja esta mediada. Y bastante igual, por ejemplo, le crees que... ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere decir que te vas a ir al alómetro? ¿Qué te vas a ir al alómetro? ¿Qué te vas a ir al alómetro? Sí, porque a lo mejor es el principio, pero no sé después... Como hay dos dificultaciones... ¡Fuera! 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 ¿Se puede? ¡Fuera! 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 ¡Muchas gracias! 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 Se ve mal El objetivo hacía así Y para que se corte el agua Vamos, son moscas ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale Carlos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¿Y qué lo han dicho? ¿Que? ¡Sí! Una vez que me había decidido a los tancheros me decían que me acababan a salir una rama ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.